¿Qué pasa con Tlaxo? 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 Pero si no hay el depósito, a los señores trabajadores van a volver a tomar al ayuntamiento y van a volver a cerrar el relleno sanitario. Ya son cinco días que no andan los camiones recolectores de basura, ¿tienen gas, tienen todo? Pues la verdad no tenemos nada, le vuelvo a repetir, las unidades están repletas de basura, no podemos ir a tirar allá abajo el relleno sanitario. Inclusive el sábado y domingo anduvimos haciéndonos pocos barrios, lo que a mí me competió fue Reforma, Jotanivi, Panorámica, lo que alcancé a hacer, sábado y domingo. Entonces, pues los demás rutas, nomás tres rutas trabajaron, no tenemos más personal. ¿Aquí cuáles son los barrios más complicados de esta colonial ciudad donde los vecinos no entienden? Mire, los barrios me da pena decirlo, pero es Bermeja, Guadalupe, lo que es Jotanivi, Avenida de los Plateros, que ellos dejan la basura en la carretera y no tienen conciencia pues… Un llamado al pueblo en general para que esperen los camiones recolectores de basura. Pues sí, le hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos esperen un momento, pues la verdad, que nos tengan paciencia. Ya lo señaló el coordinador de Limpia, así es que si no se les paga a los trabajadores que están en el relleno sanitario, va a permanecer cerrado y por lo pronto las camionetas se van a saturar de basura y no van a pasar por su barrio, por favor. No saquen la basura a las calles porque se ven pésimos los lugares y vemos que el turismo anda caminando y con semejantes basureros es un mal aspecto.